Rueda, 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 arriba la cafetera. Como parte de las celebraciones del mes del libro, los estudiantes de la Escuela Normal Darwin Vallecillo de Chinandega continúan realizando actividades pedagógicas recreativas donde participan niños y niñas de escuelas primarias de este municipio. Es una experiencia súper agradable porque ahí vamos a ir potenciándole lo que es habilidades, el hábito de leer, la creatividad. Son divertidos, aprenden a leer y pueden poner atención a lo que dicen los maestros. Esta jornada denominada Cuenta Cuentos tiene como objetivo desarrollar en los niños el interés por la lectura a través de los cuentos, cantos y juegos infantiles en áreas de un mayor desarrollo cognoscitivo, fomentar la creatividad y promover mayores niveles de socialización. Hemos enseñado a cantar, le estamos mostrando láminas sin pintar, con dibujos para que ellos desarrollen su imaginación y creatividad y pinten como ellos deseen. Esto permite que los niños desarrollen su vocabulario, ya sea interpretar, analizar. Los futuros maestros participantes de esta importante estrategia educativa van formando en los niños nuevas destrezas y habilidades que ellos disfrutan en su colectivo escolar. Estamos haciendo diferentes actividades de manera que puedan recrearse y compartir con nosotros sobre todo su afectividad y su cariño con nosotros. Primero porque me gusta jugar y segundo porque todas esas muchachas son muy divertidas. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.